...los cristianos y matando a los cristianos, así ese era su ministerio. Y hay gente que se creen, hay gente en la iglesia que son así, que se creen que perturbando a todo el mundo y haciendo la vida imposible a todo el mundo, es el ministerio de ellos. Y lo hacen bien, pero lo hacen bien y le queda bien, y el diablo los respalda también. Tienen una unción increíble para arañar, para quitar ánimo, para decir que no se puede. Pero qué lindo el Señor Jesús, amén, que le está diciendo a Pablo, qué es lo que tú estás viendo, tienes que recobrar la vista. Ven Pablo, que yo te voy a abrir los ojos, y te voy a mostrar lo mucho que tú has de sufrir por este evangelio. ¿Qué es lo que ves? En el capítulo 18 de Los Reyes, vive Dios, es que esto se pega cuando uno empieza a ver a Dios, cuando uno empieza a ver a Dios, y cuando está la moja de unción, y está trabajando para Dios, y está bendiciendo en la obra del Señor, el que se le pega al lado suyo empieza a ver cosas buenas también. ¡Aleluya! Es que las cosas malas se pegan, pero las buenas también dice que Elías le dijo, en cierta ocasión a su criado, y termino, le dijo a su criado, mira, tú sabes qué, viene lluvia, y él le dijo, pero ¿de dónde va a llover si aquí no llueve? Un negativo en el campamento. Y lo tuvo que sacar fuera, y le dijo, vente siete veces, y fue siete veces, y las siete veces vino diciendo que no iba a llover, las seis veces. Y a la séptima vez, le dijo, ¿qué ves? Pero dice la Escritura, que el día se tiró con su cabeza entre las piernas, y cerró los ojos, y el otro le decía, ¿qué será lo que está viendo este hombre, si lo que él tiene la cabeza para abajo? Y está ahí tirado para abajo, y dice, que vaya y vea qué es lo que está viendo, oh, pues vete otra vez, y dice que cuando fue la séptima vez, dice, veo una nubecita como la palma de la mano, para andar a correr, y dile acá, que grande lluvia suena, veo lluvia, veo lluvia que viene, la bendición que viene, para las asambleas, y gracias por tanto estar, grande lluvia, viene, todo que viene, lluvia, inclina su rostro en esta noche, ¿qué ves? Oiga, no sé si tú puedes ver, que esa nubecita chiquita, se va a poner grande, y va a regar la tierra, y va a regar nuestros árboles, y va a abundar en nuestras raíces, ¿qué ves? Grande, lluvia, suena, incline su rostro ahí donde usted está en esta noche, y pócase de pie, delante del Señor, por bien del Señor, y de usted para que sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!